Esta noche está en la voz del pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo, con el gusto de siempre, buenas noches. Carlos, buenas noches. Seguramente tu auditorio vi y escuchó las protestas en contra del presidente en su visita a varias localidades del estado de Morelos. Durante mítines y traslados, el presidente fue increpado por decenas de campesinos que le exigieron al mandatario el cumplimiento de no pocas promesas de campaña. Y fue tal la tensión que en un traslado fue incontenible el nivel de la protesta. Por ello, uno de los elementos de seguridad del presidente, vestido de civil, debió sacar su arma de cargo para tratar de rechazar el nivel de los reclamos. Es decir, se pudo provocar una tragedia a unos pasos del presidente. Y vale analizar el tema, Carlos, porque son muchos los especialistas que han hablado de la urgencia de establecer un verdadero sistema de seguridad y protección en torno al presidente. Esa versión romántica de que al presidente lo cuida la gente está bien para los tiempos de campaña, pero no para la realidad, sobre todo porque no es la primera vez que abuchean al presidente o que le reclaman de manera inadecuada. Y es que, Carlos, más allá del enojo de distintos sectores sociales que se dicen engañados, también es cierto que la seguridad del presidente debe ser una prioridad del Estado. Gracias, Carlos, y felicidades. Que sea un gran año para toda tu audiencia. Muchas gracias a Ricardo, Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento. También te deseamos lo mismo, Ricardo, que sea un buen año. Gracias. Gracias. Gracias.